Juan Alfonso Vázquez Canto, alias El Gáceo Chucho, se suicidó la tarde-noche de este martes en el interior de una celda del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Según un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cuerpo de Juan Alfonso, había sido encontrado dentro de una celda, sujeto a una soga y colgado de embarrote. Vázquez fue capturado en Guadalupe, Nuevo León, a finales de octubre y era uno de los más buscados por el gobierno de Tamaulipas. Su detención la realizaron agentes de la Policía Investigadora en colaboración con la Delegación de la Procuraduría General de la República, por los delitos de extorsión y asociación delictuosa. Tras ser detenido fue enviado a Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo presentado ante un juez de control quien dispuso la cárcel preventiva y desde el 24 de octubre permanecía recluido en la cárcel conocida como penal de Tamatán, hoy centro de ejecución de sanciones.